Bueno gente ya salimos, pero miren el carro. Fui un poco arriado. Y la Claudia. Ahí estoy dejado. Es que la Claudia. No sé que le pasa a la Esma. Pues si no preguntando por vos nos quedamos. Lo viste pues. Bien. Si lo mire. Que me molesta esta cosa. El que? El triplo. Miren Claudia va así porque vamos para un destino donde ella pues no conoce. Primero voy a ir otro. Nada de los carros que. Ya uno de esos se sabe quienes vienen ahí. Solo los que ganan materiales. No pero un hombre tranquilo y fiel el que lleva el carro. Ey vos que bonito se va viendo y aquí mira. Vieras en el teléfono. Que bonito se ve ya lo verdecito. Y los colores la clave de anaranjado y el tuyo como azul. Azul se ve en la cámara. ¿Qué no es azul? Color agua. Acua. Color agua. Está bien bonita. Si está bien bonita. Si está bien bonita. Podemos ir a baño a la Ayopoica. Vamos a ir. Vamos a ir. Escuchen gente. La Esmeralda no se quiere ir. Miren gente. Ahí les voy a enseñar a mi abuelo. De San Salvador a Nueva York. ¿Y hacia dónde? Ahorita hay alergia chicas. Nosotros en el teléfono ya bajamos 3 meses. Digo que. O fuera de casa. Lo que le íbamos a decir a la web. Ah. La clave le dijo que le iba a decir a mi abuela. Que solo llegara a Nueva York y que hiciera el video que. En New York. Ya sé. Ya sé. Ya sé. En Nueva York. Es que mi abuela ya llega a Nueva York. Si lo otro lo vamos a omitir. Ajá. Buenas tardes. Salud. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a mostrar algo tan ingrato de ahorita gente. Ya. Ya. De hace un niño te digo. Ah. 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 Pero son sapitos hija. Sapitos brutos. Son a todo terreno. Terminator. El cacho. Cuando bailaba. Es un sapito. Hoy no puede bailarlo así. Pero no puede bailar por la calle. Las consecuencias de andar bailando por aquí. Y miren. Por detrás a la Claudia no se le ve nada de los de adelante. No. Así es que cuando la ven por detrás. Por eso. Es muy bonita de mirada. Ajá. Fíjate que la Claudia se ha puesto más bonita. Sí. Por eso es que te digo que va a ser niña. Se ha sentado muy bien a la embaraza. Sí. No. Yo sí me imagino que es pura calavera me voy a ver. No. Fíjate que vos tal vez no. Pero yo sí. ¿Crees? Yo sí. Yo sí me imagino que es como así. No, chica. No digas eso. ¿Ah? Yo, lo puedo hacer de mañana. No vale. No vale. Pues yo como amo de Dios. ¿De cuánto vas? Cuatro Ah, pues no ¿Y aquella chica? ¿El qué iba a ir a enseñar? Yo sentía mojado Y mira mi licro Y yo decía ¿Qué ladito voy sintiendo? Decía yo Y es que yo sentía Que pasaba los pies Pero como que me quedaba A lo del lado No nos acordábamos Ya no hubiéramos ido No, pero no Esto ya se va a secar chicas Mira un postre Ahorita ya arriba Por fin lleva agua Pero a pesar de todo Aquí va chiquito todavía No va tan enorme No va tan Ajá Eso te quería decir yo Voy aquí Por aquí Por aquí Si nunca había pasado yo No Hasta ahorita que me traen por acá Una vaca Miren Esta es una señal del destino No Es que si queremos una señal Deja de burlar Ay no ¿Y qué pasó? Ay no Yo voy a llorar Porque esta vaca ¿Y qué le pasó? Mira Es que mira Supuestamente Hace como unos Ocho días Ya más o menos Ocho días ya más o menos Pasó Ahí la dio A medio río Como día viernes Y se le tuvieron las patitas Entonces otros Otros señores Otras personas De aquí Bueno hasta mi hermano La sacaron De ahí A como pudiéramos Ahí no viste vos Ahí estaba el animal A medio río Es que dicen Que el animal El animal Dicen que Que cayó Se cayó Y dicen que Se fue De cara ¿Y de aquí De esta gente es? De una De la De la Dueña De la No dueña Me prometo Ajá La dueña Si es De la vaca Porque no trabaja En la unidad De salud Y entonces Miren A ver Que pensé Que se daba Pero La dejó Y al abandono Al animalito Entonces Me la voy a venir A traer No ya no Ya no puede No Dicen de que Ya no se levanta Intentaron levantarla Con esa Vos Que Con esa Que Que levantan Carga Vos No sé Como se le llame Si No tengo No me acuerdo Del nombre Este La querían levantar Para ver Si el animal La separa Pero ya no Ya no se levanta Pero pobrecita Dejala así Solita Ahí pasa La animalita Un chupotillo Y vienes a Le comer Viste Que una lágrima Le jalió Si Viste El esmeralda De verdad Va chía Y ya me va De chía Hay que reír Hay que reír Para no Llorar No No me No me Me la Lloro Ay no Pobrecita Es que Es que suele imaginarse Imagínate Que lo abandone Y ha pasado Con varios Viejitos Con ancianitos Que los hijos Los abandonan Por las enfermedades Y todo Yo no estoy llorando Pobrecita Y será que Si se deja tocar No se mueve Que a mi me da miedo Yo te aseguro Que si algo Otras personas Así lo ven Yo te aseguro Que hacen todo Lo posible Por tal De levantar Pobrecita Y ella hace El intento De levantarse Mira Vaya gente Mira Como a los chisoles Que hay miedo Pero es el intento De levantarse Así Ay no Pobrecita Si está bien Delgadito Y ya tiene Día ya Que cayó Como ocho Día Como ocho Día ya Pobrecita Ni agua Si aquí Se han hecho Lo posible Por levantar Porque incluso De allá Como pudieron Que lo trajeron Para acá Para que uno Estuviera en el lado Y un niño Le vienen a dejar Con mí Pobrecita Pero tal vez Porque fíjate De que yo he visto Nunca había visto Un animal llorando Porque yo Ah mira Aquí tiene la lágrima De este lado Ahí está Mira Pobrecita Y fíjate Que dicen Igual los animalitos Dicen Cuando lo llevan Ya para Ya para comérselos Pero de estas Bien se ve Donde llevaban un toro Y se le salían Así las lágrimas Porque como ellos Ya saben Si Vaya Vamos a dejar Este video Hasta acá Cuídense Muchos Bendiciones Bendiciones